Toda historia tiene un comienzo, la nuestra, bueno, es un poco intergaláctica, pero hoy estamos aquí por una historia mejor, la de una hermosa familia con la cual queremos retribuir este día de acción de gracias. Podemos comenzar con el pequeño César Germán. Ok, en ese entonces era un pequeño bebé. Hoy ya es un chico grande que nos llena de alegría cada día, siempre acompañado de una gran madre. Y con el apoyo y siempre presente, un buen padre. Nos sentimos muy orgullosos de ti, César Germán. En este día quiero agradecerle al Señor por el conocimiento que tenemos del Evangelio, que sabemos que Él nos ama y que todas las cosas que tenemos vienen de Él. Quiero agradecerle especialmente por la salud, por las cosas que tenemos, todas las bendiciones que tengo en mi vida. Pero por lo que más quiero agradecerle al Señor y la bendición más grande que tengo en mi vida es mi hijo César Germán, que es la luz de mis ojos, la razón de, para yo vivir. Le agradezco al Señor por haberme dado la oportunidad de traerlo al mundo y por permitirme educarlo. Él es un niño muy especial, es muy inteligente, muy noble. Se ha ido desarrollando y ha aprendido tanto del Evangelio como de las demás cosas que necesita saber en esta vida. Y estoy muy agradecida de mi Padre Celestial por la oportunidad que me ha dado de poder guiarlo. Gracias le doy al Señor todos los días por ese maravilloso regalo que me dio el día de mi cumpleaños de yo poder tener a mi hijo. Feliz Día de Acción de Gracias. En este Día de Acción de Gracias quiero darle gracias al Señor por mi familia, que tanto quiero. A mi mamá porque siempre es la persona que ha estado ahí para mí. A mi papá porque él siempre nos está ayudando y siempre nos ha querido. Mis hermanas, mi títica y Zoraida, mis tías y mis tíos, mis primos y mis primas. Feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Bien, ahora es el turno de... Mmm, lo olvidé. ¿Acaso bromeas vos? Es el turno de la chica más cool que conozco. Además, es madre de dos hermosos pequeños. Tiene una hermosa familia y también está aquí para dar gracias. ¿Verdad, Soriani? Hola, los saludamos a todos en nombre de la familia Cabeza Mendoza. Dando gracias primeramente a Dios porque somos una familia unida, una familia sana. Tenemos el privilegio de tener unos hijos saludables, inteligentes. Y, pues, dando gracias por mi papá, por mi mamá, por mi familia, que es lo más importante. Por todas las bendiciones que hemos venido recibiendo durante todo este año. Y, pues, esperamos que siga siendo de bendiciones, de mucha felicidad, mucho amor y mucha unión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, soy Blaze. Y hoy estamos aquí por ti, Juan Diego. ¿Sabes? Nos pareces un pequeño genial. Recuerda siempre cuidar a tu familia y que debes portarte muy, pero muy bien. Que Dios te bendiga siempre a ti y a tu hermosa hermana. ¿Cierto, cachorros? ¡Sky! ¡Ya escuchaste a Blaze! Tienes la misión de saludar a una hermosa princesa el día de hoy. ¡Así es! ¡Quiero saludar a mi amiguita Oriana! ¡Hola, princesa Oriana! Hoy también queremos darte un súper saludo de parte de la patrulla canina. Especialmente de mí, Sky. Pórtate muy bien para que seas una gran heroína como nosotros. ¡Que Dios te bendiga, Oriana! ¡Guau! ¡Qué hermosa escena de cachorros terrícolas! Pero yo también quiero saludar a alguien muy especial para mí. Ella es Dainette Mendoza. Y creo que tú también tienes unas palabras, ¿cierto? Este año sin duda ha sido maravilloso y quiero agradecerle a Dios por todo lo que ha puesto en mi camino y las personas que están en él. Quiero dar gracias por mis hermanos, que son una parte de mi alma y de mi corazón. A mi mamá, que es una persona increíble y maravillosa. Una mujer que yo admiro muchísimo y que siempre ha estado conmigo y me quiere sin duda alguna. Quiero dar gracias porque hoy tengo la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que es mi papá y tener la oportunidad de compartir con él, de estar con él, de vivir una nueva experiencia y de quererlo incluso más de lo que él me quiere a mí. Porque es increíble poder saber que él está ahí para mí y para mis hermanos. Gracias a todas esas personas que a pesar de no ser mi familia, me han tratado como si yo fuera parte de la suya. Y eso es para mí muy bonito, de verdad. Mis abuelos, mis abuelas, mis tíos y tías, primos, hermanos, mi mamá, mi papá, todos de verdad son una parte de mí, de mi corazón y siempre van a estar ahí. Los amo muchísimo. Hermosas palabras de Dainette, sin duda. Pero hoy, no podemos dejar de rendir honor a dos princesas que, a pesar de la distancia, están en el corazón de su familia y muy especialmente de su padre César. Ellas son Angeli y Enma. Que Dios las bendiga, princesas. Angeli y Enma son hermosas, sin duda. Ahora que sigue, Optimus. Este es un asunto serio, Bumblebee. Se trata de un hermoso saludo de acción de gracias. Y aún falta el creador de la idea. Adelante, César. Feliz día de acción de gracias. Es un día para dar gracias. Es un día muy especial que celebramos en este gran país. Quiero darle gracias a Dios en este año por tantas cosas. Especialmente por mis hijos, por todos mis hijos, a los cuales quiero decirles que los amo un montón. Todos esos momentos tan bonitos que hemos pasado juntos, de verdad que le doy gracias a Dios porque todos están bien. Y llegará ese día, llegará ese día en que todos estemos juntos. Pero le doy gracias por ustedes porque para mí son el regalo más bello que Dios me ha dado. Por eso, aparte de la Biblia y de su vida, son ustedes. Sin ustedes, el camino sería definitivamente más gris y más difícil. Ustedes le dan color y vida a ese camino que nos toca recorrer, que se llama vida. Por eso, infinitas gracias a Dios, Padre, todo por esos cinco angelitos. Más todos los que se han sumado por circunstancias de la vida. Me ha tocado tenerlos a mi lado como son hijos de crianza. Le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Sé que pronto, más temprano que tarde, estaremos juntos. Pero también le doy gracias a Dios por la familia. A pesar de todas las cosas que hemos vivido este año, ahí estamos juntos. Unos por aquí, otros por allá, pero siempre pendientes del uno y del otro. De verdad que, Padre Santo, le doy gracias a Dios por todas las cosas que pasan en este mundo. Le doy gracias a Dios por la salud. Te pedí un poquito de salud y me diste una bendición enorme, un chorro de felicidad. Te he pedido tantas cosas de a poquito y tú lo único que haces es, Padre Santo, devolverlas en abundancia. Gracias, gracias, gracias. Una sola petición muy especial en este Día de Acción de Gracias, mis hijas, mis morochas. Tanto tus hermanos, hermanas, como yo, deseamos ese encuentro y ese reencuentro pronto. Que Dios los bendiga. Feliz Día de Acción de Gracias para todos. Ya tú sabes. Parece que hemos llegado al final de este agradecimiento, pero no podemos irnos sin mencionar y desear lo mejor a Eliana Mendoza y sus hijos. Y muy especialmente a nuestra querida Zoraida Cazorla. Ella es la líder que encabeza esta bella familia. Y aun cuando su memoria no está presente, sabemos que su amor es eterno e incondicional. Esta historia continuará. Síguenos en Instagram como arroba personajes animados.